Mi nombre es Lucero Campos, yo tengo 23 años y creo que es importante que el desarrollo surja a partir de la comunidad porque así se respetan ciertos patrones dentro de nuestra estructura de desarrollo cultural y social. Y es importante porque así no se transgreden ciertos roles dentro de nuestra vivencia, dentro de lo que es la vida comunitaria y nuestro día a día.